¡Suscríbete al canal! 47-37, la primera medalla de la temporada. Está el juego. Estupendo balance en las anillas. Después las vallas quedan atrás. Allá va Eber, formado en el atletismo. Se lleva la penúltima valla. Y ahora, aquí se juega la medalla. 47-37. Tremendo recorrido. Pega en el marco. Una adentro. La segunda también va por la última. Se fue lejos. Eber, Eber tira por medalla. Eber al aire, tira, tira, tira. Él es Thunder. El relámpago de Okinaga. Para el cronómetro. En 45-50 tenemos nuevo medallista. Eber Gallegos. Es de famosos. Es de los rojos. El relámpago de Okinaga. En tercero, ¿no? Sí, pero hice 50, ¿no? 56, ¿no? Yo hice... En la primera hiciste 42. En 53, entonces. En la segunda hiciste 50. Sí, o sea, fue Ever y Eliud y luego estabas tú. Luego David. Pues muy bien, Ever y Eliud. También parejita la final. Muy bien. Muy bien. Lo importante es que se quedó aquí en rojo. Lo que queríamos es que se quedara aquí en el equipo y hay que tener más cuidado en los lanzamientos. Estamos viendo que sí somos ágiles, somos rápidos. ¡Rojos, rojos, rojos! Atletas del Hexatlón, si todo parece estar bajo control, quiere decir que no vas lo suficientemente rápido. Con palabras de un campeón mundial de Fórmula 1, Mario Andretti, es como cierro esta competencia. Y como saludo al primer medallista de la temporada en la rama varonil, él es Ever Gallegos. ¡Felicidades, Thunder! Gran ejecución. Ever, ¿qué significa para ti ganar la primera medalla de esta temporada? Que en caso de que un día, eventualmente, estuvieras en riesgo de eliminación, podrías utilizarla porque se convertiría en una vida adicional. ¿Qué significa para ti? La verdad, estoy muy contento, Antonio, y tener esta primera medalla demuestra que sí, todavía he sido listo para dar más, todavía puedo dar más de lo que tengo. Y aunque en el circuito estuve algo nervioso por la lesión, la verdad, iba con cuidado, pero a la vez con muchas ansias de ganar. La verdad, estoy muy, muy contento y gracias al equipo por todo ese apoyo y seguir confiando en mí. ¿A quién le dedicas, Ever? ¿A quién le dedicas esta medalla, esta primera medalla? Se la dedico a mi pareja, a mi familia, toda la gente de Ojinaga, Ciudad Juárez, todo Chihuahua que me está viendo. Este es el resultado de gran esfuerzo y toda la raza y puro paela. Bien dicho, Ever, grandes atletas, grandes deportistas en Chihuahua. Y tú eres uno de ellos. ¡Felicidades, Ever! Gracias, Ever. ¡Gracias!